bienvenidos a un vídeo más acá estamos con paola y la abuelita en mar ahí está la abuelita del lado de las papas al millón al millón estoy aquí coordinando con la abuelita aquí está paola a ver paola cuéntenos qué es lo que va a ser ahí hoy vamos a hacer este carne adobada casi al estilo de la carne de res así en bistec ya que ahí el queridísimo brandon nos trajo carne adobada así es y me dijo hay la cocina usted me venía diciendo si entonces este vaya les digo ahí vamos a cocinar con la abuela les digo y ya que a doña beatriz le queda bien el arroz pues doña beatriz va a hacer el arroz pero que ahorita está preocupada por ejemplo está quedando haciendo ya va a aparecer por lo que no conocían la carne verdad es esta ajá es esta bien es que le hacen a choque verdad ajá lleva choque y que más bien lo que le hacen porque la preparan ajá si la preparan y la de vinagre vinagre te han llevado ahí vinagre este si lo hay llenas que le hacen lo que lleva los los embretados ajá del tamale el tamale y ahí tiene este no y brandon de plano ayer hizo carne adobada para vender ajá como le sobró entonces trajo acá para compartir ahí tenemos a doña beatriz ahí ahí anda las carreritas ajá como siempre y por eso es que la verdad es que manda a doña beatriz de apurar arroz que nosotras ajá siempre le echamos la mano así enlazándole a bolsimar ay ya lo usamos para el arroz verdad sí a Isaías le encanta el arroz él le cocina el arroz entonces yo voy a que Paola me está ayudando ahí con la carne yo le hago el arroz ahorita para tener que la preparada a Isaías ya doña Beatriz le conoce todos los gustos a Isaías ¿verdad? se los conoce más que yo jajajaja la verdad que sí la verdad que sí se pasó más tiempo aquí con ellos sí y él le dice que le guste que no le gustas ajá aunque igual ya sean todos los gustos porque como a veces le digo yo le llamo o le mando mensajes le digo yo va a venir a cenar a la casa sí te va a cenar a la casa ajá allá le cocino yo a veces yo estoy muy ocupada con la nena entonces mi mamá cocina y le dieron con mi mamá y dios mi mamá lo quiere quiere bastante Isaías sí lo quiere bastante es cierto yo me di cuenta que ella vive en la casa de Paola ajá doña Toria quiere mucho a Isaías y Ernito le dice ajá y Ernito le dice y Ernito le dice ajá así ajá es lo bueno verdad cuando digamos que ya sea la mujer o el hombre es aceptable en la familia pues yo no me siento rechazada por la familia ajá porque al igual doña Santos pero usted Nancy ya se ha dado cuenta sí doña Santos es bien amorosa conmigo no tengo nada que hablar yo de ella sí es cierto es tan amorosa igual las muchachas verdad ajá son así bien llevaderas conmigo sí no porque hay veces que las piñanas o las suegas si no lo llevan a veces a la nuera no lo quieren a uno y así es bonito ahora entre cuando lo aceptan a una familia de ya sea del el hombre o la mujer y ser uno sincero la verdad no va a ver a las heridas por detrás de uno de frente en eso va acá yo digo algo yo tengo ya tengo una nuera y la verdad que yo la quiero mucho la quiero como mija cuando me viene enferma esta madre puede ella me exhilen yo yo ay me va a servir mi comida va a comerme así le digo yo y la verdad que son cosas que agradan de una nuera para una suegra igual yo yo cuando tengo mis centavos yo le voy a ir a mi hija a tomar a comprar o mira lo que te trajo ella ando comprando tus cositas también yo a ella y por eso quizás nos hemos llevado bien yo creo que cuando me di suegra desde la abuela del niño porque ella no me llevaba a mi ella no me quería ella trataba la manera de siempre mirando y ponerme hasta por el suelo mismo y en eso hubo un tiempo verdad que ella cayó en cama ella cayó en cama ella ella decía que la madre terminaba ya pero ni ni el hijo ni la hija ni sus luces nadie nadie se acercaba a verla a preguntar cómo estaba ni los hermanos nadie absolutamente nadie y ella tenía un niño de tres años y era la única que yo estaba con ella y yo miraba a ver qué hacía y ella se ponía en y miraba yo de dónde sacaba a comer pero yo la levantaba yo andaba viendo qué hacía con ella hasta que gracias a ella se recuperó igual se recuperó ella estuvo enferma así dos meses pues trancas yo miraba al niño yo miraba a ella porque como ella tenía la quince de manera y la tienda yo tenía los dos negocios hacía todo ahí se atendía la esposa de ella y al mío y la atendía a ella pero sí que era me cuidaba en el tema pero cuando ella se recuperó me pidió perdón y desde entonces ella hasta el fin de hoy ella no me deja de hablar que bonita y ella me prefiere a mí y al hijo y a la hija igual yo y los hijos a ella los dos el papá el niño porque ella solo los hijos tiene y el otro el baroncito que es del otro hogar que se me va los dos son más grandes con ellos nada prevé la hija más bien le dio la espalda igual yo con el marido la hija ya no la volvió a buscar igual yo con el papá de mi hija ya tengo rato de estar separado verdad pero mi suegra yo la tomo todavía con mi suegra porque igual ella dice que yo soy su nuera ella me ha querido mucho y siempre me ha dado mi lugar y a pesar que yo estoy separada de él siempre me da mi lugar como su nuera verdad yo también yo la quiero mucho a mi suegra doña Violeta porque ella me ha dado el lugar en todo momento ajá y yo la quiero mucho y la respeto como dijo paura también yo no era tanto de su devoción pero poco a poco yo le estoy ganando este cariño hacia ella hacia doña Violeta y la verdad que le tengo mucho aprezo y la quiero mucho porque cuando él a mí me ponía pues la verdad así como han dicho la verdad que yo he quedado muy traumada la verdad que sí porque una él a mí me trataba mal otra él me ponía los cuernos de los suegres y este yo no era así de mi carácter verdad ni nada yo hasta después de que lo decía a él dije yo pues ya hasta aquí nomás yo no vuelvo a hacer la misma y yo puedo decir así pero usted mismo se me ha dado cuenta que yo ahorita quedando con el taller ya cambió ya ha cambiado bastante Paola como yo la empecé a tratar cuando recién vino ella acá de un 100 ya cambió un 50 la verdad que sí así que yo cuando él me demostraba mi cariño yo o sea yo estaba de roca yo decía que era así si es verdad o no o sea por eso que yo en mi corazón decía sí o no sí o no y yo estaba así ingresita pero como van pasando los dinarios me doy cuenta cómo eso es conmigo y todo yo le digo a Paola yo no soy mujer de experiencia tampoco verdad pero ese mismo en los cascados de verdad yo voy a que se dé la oportunidad porque no todos los hombres son iguales no todos los hombres ni todas las mujeres somos iguales somos diferentes entonces yo me doy cuenta que sí está ahí porque la quiere se le echa de ver ajá se le echa de ver también ya te enamoraste y aunque digas que no ya te enamoraste que está ahí ya lo amas así que pensaste todo eso sí es cierto los dos se quieren se echa de ver ya te amo ya te amo se echa de ver la verdad que me agrada querer con amar son cosas muy diferentes son muy diferentes son muy diferentes pero sí yo siento que ya se aman al principio paulita era gordosa pero ahora ya no yo ya le he tenía una gran inseguridad con lo que le había pasado de verdad pero como no todos los hombres son iguales y yo me doy cuenta que Isaías quería su niño lo único que tiene que hacer paulita va el día que Dios le regale un hijo de verdad que Isaías no vaya a cambiar con su hijo que sea igual a como leo a como es ahorita que no hay un hijo de él es lo único a veces hombres a veces hombres cambian cambian y no es porque yo quiera no yo me he dado cuenta yo me he fijado que hay hombres que cambian mientras no hay un hijo los hijos de uno pues ellos los los contemplan pero ya cuando hay un hijo de ellos las cosas cambian pero yo noto que Isaías no va a ser así va a amar va a amar a los niños de Paola como que fueran de él igual como va a amar a que un día Paola le puede dar ¿verdad? eso es lo que siento y siento algún día y la abuelita ahí está se quedó viendo la carne mientras Paola va a usar un traste ahí para para colocar la carne la abuelita la cocina es el traste pero como la cocina como cuenta es que se haga sí, es cierto la abuelita termina de cocinar como va tiene que apagar el tomate ¿verdad? ajá y la papa la abuelita tenemos el traste ya veo como suelta arriba esta carne sí y suelta bastante ajá bueno pues acá tenemos a la abuela ella se quedó acá haciendo el arroz mientras doña Beatriz va a hacer unas poquitas allá sí, es que pobrecita doña Beatriz le cuesta sí, le cuesta bastante ahora que tiene la ayuda la abuela a veces nosotras no le podemos ayudar porque nos toca que salir a lavar ya que a veces nos dividimos a veces solo anda y está ahí subrando como ahorita solo y si girando andan por ahí solo ellos dos andan por allá y nosotros dos ahora yo me puse a lavar atrás de esa barrera aquí a regar de ese cuento que vuelve trapear si no puedo trapear que me cuesta pero lavo los trastes y los entro para adentro y a poner agua para hacer ator tempranito yo hago y los hice porque como ella le cuesta así quedó la comida mira así quedó la comida la carne agregada lleva tomate pavo chile dulce y lleva todo y la papa y ahorita va la papa ya ya regresó mi abeatriz por mi abeatriz si hombre para ese tronco ando vuelta si vaya ahí tiene el vaya que la abuela elma como dijimos le echa la mano también si la abuela también ayuda bastante ahí entre las dos se ayuda si lo que yo estoy lavando ella me ayuda a lavar los trastos todo me ayuda mi abuela si es cierto la verdad que le agradezco lo que hizo la abuelita ahorita que no vine dos días a trabajar porque estaba mala pero ya 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 me curé bueno pues entonces seguiremos seguiremos grabando cuando le estemos dando comida a los abuelitos bueno y pues ya están acá sirviéndole el almuerzo a los abuelitos abuelo antonio ahí le van a poner aquí están las tortillas ahí está paulita con beatriz ya ahí se quedó de rico esas costillas y para secar ah ya la costilla de beatriz se quería verdad ajá doña brenda ajá ahí doña brenda nos regaló el chelito de fresco que ella hizo de que de papaya de papaya verdad el sabe este es el suyo no este es tuyo mira hablando este es de Elsa ajá abuelita va a comer vengase para acá no pues vamos a comer va a comer entonces se puede levantar vale llegamos a por su carabón ya vas a comer ya vaya sentate pues ahí y dale ahí el brando fue el que nos trajo ahí la la carne para que se damos el almuerzo el día de hoy fue el del negocio que tenés va hablando si ya que el domingo el lunes pasó dije también que iba a traer pero ya no pude no alcanzó y me dices todo si había guardado va pero me llegaron a pedir y tenía que vender ajá si pues dejé aparte ya y como también no se vendió ya traje sí ¿me quedó buena la comida o no? eso iba a preguntar ahorita ahí Paolita les cocinó a ver díganos riquísima me quedó rica la comida ¿verdad? está bueno abuelo felino ¿está rica la comida abuelo? rico está está rico bien sabrosa el abuelo felino él come bien bien a ver Zulmi rica ya se puede casar ya se puede casar con Isaías o con otro no si ella me defiende ella luego dice con Isaías ajá es la novia de Isaías dice ajá para darle el rondo por Paola ajá ese día que preguntaron por ella dice no es la novia de Isaías dijo rápido rapidito y lo empezó dos veces para sentir Zulmi y a la mamá no le ha buscado novio no y va a querer que la mamá tenga novio se muere se muere el día que yo le diga que voy a andar con Zulano se muere mi hijo se los celos coma abuela se los celos se los hace Zulmi bastante con mi papá ah con tu papá con mi mamá ah y también con tu mamá con los dos con los dos se los celos entonces abuelita eh díganos que tal está la comida está rica está rica abuelo ajá Brandon está buena está buena porque para mi gusto le falta un poquito de sal este Brandon será que quién no verdad está bien de todo verdad sí pues para el gusto de él dice que le hace falta un poquito de sal vamos a ver que está siendo doña Beatriz allá con Paola les va a echar todo el bote grande ayá tampoco tampoco exagere nada vaya a mí se me gusta sí pues con sal y fue bien sí pero un poquitillo nada más sí está bueno que te rellen en la casa tiene mucha sal con sal con sal con hierro con hierro ahí están aconsejando a Brandon que se ponga y caen varillas de 3 octavos vitaminas ¿qué dice Brandon? está rica la comiamos como quería más arroz hay que comer que lleva hierro cómo hacen varias así las varillas ya Brandon y sus bromas hoy sí con ganas estar comiendo la abuela ay yo la abuelita se fiende bien abuelita bueno pues entonces nos despedimos en este video y nos vemos hasta la próxima